Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y venimos aquí con ahora el Transport Fever Es un juego que se ha estrenado hoy mismito y lo vamos a jugar por primera vez Este es el superdecesor, fue el Train Fever y simplemente fue trenes y transporte en tierra Pero ahora viene con barquitos, con aviones y toda la pesca Y vamos a empezar una partida libre, creo que más o menos será igual que antes Vamos a poner el tamaño más grande del mapa, intermedio y tal Ajustes avanzados, se puede, formato de 1-1, 1-2 y 1-3, interesante Vamos a ponerlo así, 1-1, y así vamos a experimentarlo, porque la verdad es que no conozco nada Europa, que es lo que nos atañe Y a ver lo que tarda en cargar, o en crasear el juego Supongo que ahora mismo estará toda la comunidad de este juego descargándoselo, intentando jugar y tal Así que, la verdad que llevaba tiempo esperando a que saliera Así que, vamos allá Ajá, son consejitos y todo Siempre la primera carga del mapa tarda la vida Lo mismo pasaba en el otro, espero que el juego esté optimizado, porque La verdad que con la espera que hemos tenido, pues Espero que lo hayan hecho bien Bueno, cuando descargue ya lo pondré Venga, parece que ya se ha descargado, se está con primera compresión de textura, pone ahí Vamos a ver cómo va esto Si se carga algún día Ajá, se ha cargado Bueno, vamos a poner primero Pausa Vamos a ver el tamaño del mapa Uy, uy Madre mía Los gráficos obviamente se han mejorado Madre mía, que grande Eso dijo ella Bueno Está muy guay El mapa es más o menos del mismo tamaño Creo yo Vamos ahora a analizar Dónde podemos empezar nuestra primera ruta Puerto Real, Burgos Santa Coloma Wow La verdad que está muy chulo Muy, muy, muy chulo Muy, muy chulo Sí señor, me encanta Ponferrada lo veo bien Porque básicamente es... No No tiene ciudades cercanas Eso es una lata Adeje, Girona, Sevilla Getafe Mira, ahora mismo estoy viendo Getafe Así que venga Vamos a coger Getafe Que tenemos Girona Santiago un poquito más lejos Porque no hay carretera aquí Tenemos la rinconada Pozuelo de Alarcón Que vivía cerca El año pasado Adeje Esto está en Canarias En... ¿Lanzarote puede ser? Ahora no caigo Y bueno Vamos a empezar a darle Primero de todo Quiero hacer una Pequeña modificación En los ajustes Y es... No, no me va a dejar Pues nada De igual Vale Pues nada Empezamos en Getafe Sí, en Getafe Vamos allá Vamos a coger Raíl Carretera Agua Aviones Eso es terreno Carreteras y tal Venga Lo que siempre se hacía En el otro Era Cogíamos la estación Nada más empezar Ah, que lo voy a poder girar Como yo quiera Vale Quiero saber Cómo se gira Ajustes Controles Vamos a mirar Cómo se gira Porque no tengo ni idea Cómo se gira La... Voy a poner Que si tenga otra vida Cómo se giran Los... La madre Que los paría Tío No sé cómo se gira Ah, mira Ah, sí Con MN Pues nada Genial Aquí estamos Y también Tenemos que construir Pues Los Bichitos estos Que sirven Para Opa Empezar a comprar Vehículos de carretera Y antes de nada Vamos a coger Y decir Otra estación Opa Esto me he equivocado Aquí Y lo vamos a poner A... Girona Vamos a ir a Girona Giramos La pendiente Es demasiado Grande Bueno Lo ponemos aquí Ya tenemos Esto Vamos a comprar Vehículos de carretera Y vamos a empezar Diligencia Ah, puedo ponerle El color Y todo Van a ser Negra Así mismo 1, 2, 3 4 Vamos a ver Cerramos este minuto Ya Asignar línea A todo Nueva línea Agregar parada Uy, ya estaba seleccionado Esta es la primera Y la segunda Es esta Y le damos a play Para que empiece A funcionar Vale Me están dando logros Y todas esas bobadas Que te dan al principio Que te dan muy fácilmente Y podemos poner Aquí vamos a poner Otra estación Siempre me equivoco Esta Vamos a poner aquí Y vamos a poner Paradas intermedias Dos paradas Es suficiente Y vamos a poner Comprar vehículos de carretera Solo dos Por ahora Uno Y dos Asignar línea Nueva línea Aquí 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 Y la vuelta Aquí Y aquí Y vamos a ponerles Nombres a las líneas Porque cuando empiezas A tener más líneas Se te empiezan a acumular Y Es bestial Así que esta es Getafe Urbana Uno Voy a quitar el guión No sé por qué manía Tengo que poner el guión Y La otra línea Es esta Y vamos a elegir El nombre Que va a ser Línea Uno Getafe Girona Uy Que guapo Ahora mismo Se van remodelando Cosas solo Y dale Eso mola Antes se hacía también Pero Uy mira Mejorar Lo único que puedo mejorar Es cambiar el tranvío ¿O no? Ve No me Diagrama Oh que guay Hay datos estadísticos Y mierdas así A ver A ver Que fallos Se han corregido Del anterior La verdad que Todavía no tengo ni idea Mira Eso me gusta Porque cuando empiezas A construir una ciudad Empieza A Empieza a Empezar a ver Gente en la calle Que se mueve De un sitio a otro Y Empiezan a Medodilificarse La ciudad Empieza a crecer Y todo eso Y la verdad que Eso es Para mi me parece Super guay ¿Esto que es? Getafe Potro Potro Si Pozo petrolífero Interesante Y esto Vamos a ver Y si pico Vale Entonces Esto produce Petróleo ¿Dónde hace falta Petróleo? Aquí No Si Aquí Hace falta Petróleo Y ¿Qué es esto? Uy Combustible Ah O sea El petróleo No es un combustible No sé Tampoco sé De estas cosas Uy Que guay Esto Aquí Para producir Y mandarla Por suelo De alarcón Puede estar Bien Por ahora Vamos a hacer Una línea De aquí A la rinconada Que nos Nos hará Falta Para seguir Aumentando Todo Todo Así que vamos A ello Comprar vehículo De cartera Un Dos Tres Cuatro Y hacemos Asignar Nueva línea Nueva línea Y metemos Desde aquí Hasta aquí Y es la línea Y es la línea Dos La L Dos Getafe ¿Cómo era el otro nombre? La rinconada Getafe Rinconada Coño Cámbiame el nombre Y Cerramos los mapas Y aquí me estaba saliendo Un cartelito Ya ninguna Albertencia A ver Vamos a analizar Si ya hay gente En las paradas Nadie A la espera Y nadie a la espera Interesante Combustible ¿Dónde hay combustible? Este tengo ganas De probarlo A ver Cómo funciona El transporte De mercancías Ahora Porque antes Estaba bien Pero Tenía muchos fallos Y muchas cosas Que eran Un tanto Incomprensibles Así que Vamos a analizarlo Vamos a poner Primer pasajero Esperando Por fin Ahora Vamos a aprovechar Y vamos a poner Esta aquí Y Lo de vehículos Aquí Vamos a hacer Comprar vehículos de carretera Carro de caballo Configuración automático Esto Si Porque antes Tenías que elegir Uno de todos Ahora es automático Sabes El vehículo era el mismo Pero tenías que especificar Que transportaba Ahora Con automáticos En plan de Supongo Que puede llevar Todo eso Entonces Se agradece Así que Vamos a empezar Comprar vehículos Uno No Mierda Me he equivocado Quería comprar De este Uno Y tres Este vehículo Ah mira Está aquí Lo voy a asignar Pues Asignar a la línea Esta Para que salga Y esta La asignamos A nueva línea Que va a ser Esta Hasta Es un Buen pateo Hasta aquí Y de aquí Vamos a construir Donde tienen que dejar Las mercancías A ver Donde está La industria La industria La industria Aquí está La industria Pues la dejamos aquí A ver La parada Del Supuesto Futuro Camión De mercancías La vamos a poner aquí Y Añadegar Parada Y aquí Cargar Si existe No Cargar Hasta completar Camacamento Y aquí también Ahora Podremos hacer La ruta Entera Porque antes Tenías que contratar Camiones Para ir Desde El sitio Que Primer pasajero Transportado Antes tenías que hacer La ruta Una Tenías que hacer Una ruta Aquí Y otra Aquí Aquí Diferente Con diferentes camiones Que no tenía lógica En ningún Ningún momento Vamos a poner Carga A ver C1 Madera Al 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 Vale Pozuelo Pozuelo Pozu Pozuelo Madre mía Ya tiene Nombres Espérate Entonces tengo Tengo que Volverlo A mandar Para atrás Invertir Invertir Y el otro está Esperando A ver Mira ya hay Producción Si señor Y miramos aquí Uso de tierra Curva de nivel Aguas navegables Ahí va A ver A ver cuáles son Aguas navegables Todo es agua navegable Primer mercancía Esperando Conectar Industria Tronco de árboles Bien Dos niveles Y esto es El uso Antes podíamos Ver Las piecitas De De las cosas Moverse Como salía De aquí Y va para aquí Pero bueno Tal vez hará Falta Más Más mercancía Porque es muy largo El trayecto Así que vamos a meter Tres más Por ejemplo Y los asignamos Todos a Esta Ay Por ahora Se cargan rápido Bien Porque es que Antes era horrible La capacidad De producción Y ya Caballo Bueno Ya tenemos Esta ruta Abierta ¿Qué más Tenemos Esta Bien Aquí ya empezaba Gente Que quiere ir A la rinconada Aquí hay gente Que quiere coger La urbana Para ir para allá Y esta Agencia Aquí Perfecto Me pregunto yo Estación Terminal Estación De tránsito Como mola Estas dos diferencias Mira Que pequeñita Que guay Pero todavía no Son muy caras La verdad que El mantenimiento De trenes Aquí es muy caro Muy caro Muy caro Vale Quiero empezar A analizar barcos Pero todavía Creo que es muy pronto Así que vamos a seguir Evolucionando Y mejorando Getafe Vamos a empezar A meter Otra parada Aquí Y vamos a meter No, simplemente me equivoco Paraditas Aquí Y aquí Y vamos a coger Y vamos a hacer Comprar vehículo de carretera Uno y dos Y vamos a hacer Línea para todos ¿Qué va a hacer? Opa Nueva línea De aquí 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 Volvemos aquí Volvemos aquí Y aquí Perfecto Y ahora es Getafe U2 Demanda de mercancía Interesante ¿Y esto cómo es que se mejora? Ah, vale Pico aquí Y lo puedo cambiar ¿Y aquí? ¿No puedo hacer lo mismo? Sí señor Sí se puede Cómo mola A ver ¿Qué quieren las industrias? ¿Quieren algo? Que no puedo suministrarles Por ahora A ver Material de construcción Máquinas Y combustible Vale Esto me da Máquina Pero necesita Madera Y acero Y acero Y plástico Pues no sé dónde Piensan que lo saque Pero bueno Ah, vale Es que antiguamente Era solo una línea Entonces esto Me va a dar madera Pero aquí Si nadie quiere madera A ver Déjame ver Exacto Nadie quiere madera O sea Esta línea Tengo que cambiarla A ver ¿Dónde están Mis caballicos? Aquí están Vale Vamos a cambiar esto Agregar parada A ver Esto Vamos a eliminar Y después de esto Te vas a venir A Agregar parada A A esta Agregar parada Ah, claro Yota Si no he puesto la parada ¿Cómo Pretendo ponerlo? Eh Aquí Aquí Y aquí Opa Le Y ahora sí Vamos a agregar parada Vale Necesito Hierro ¿Y cómo se hace esto? Pues vamos a A buscarlo ahora A ver Esto es Vaca y comida O sea Alimento Mira Esto produce Hierro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjame ver ¿Qué más produce hierro? Mira Esto produce plástico Pero necesita combustible Y Comida Interesante Las combinaciones Que hacen falta aquí Esto Produce petróleo crudo Pero hay algo Que necesite Necesita petróleo Para producir Otro Mira Este De este a este Creo que aquí Los trenes van a ser mucho más útiles De lo que eran en el otro Porque en el otro La verdad que al final Te acabas desesperando Por el hecho de De lo caro que era Mantener los trenes Que llegaban Te cobraban un huevo Por tenerlos Y vamos Era locura Era casi inviable Aquí si se puede hacer carretera Mira Hacemos así Mira Una carreterita Enchera Y aquí tenemos madera Madera Y esto lo convierte Y esto lo manda Aquí Luego necesitamos Hierro y plástico Interesante Tendría que seguir Investigando Esto Vale 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 El petróleo Produce Esto y esto Y esto se usa Donde Donde se utiliza El combustible Y Y la gasolina Aquí A ver Vamos a ver Getafe central Si Aquí se utiliza Aquí necesitan combustible Entonces Lo que vamos a hacer Es Es que es muy largo Vamos a ver Vamos a hacer Una estación de trenes Por primera vez Vamos a arriesgarnos Señales No Yo quiero Raíles Por fin han unificado Las estaciones Porque antes eran Estaciones o de carga O estaciones de Ah no Mierda Siguen siendo estaciones de carga O estaciones de lo otro Pues nada Esto es algo que creo que Se debe corregir Porque Aunque ahí en la vida real Existan Estaciones de De carga Y otras estaciones Bueno Creo que se puede ir aumentando Luego La La mierda Esta 133k Aquí necesito poner Otra estación Vamos a ver Estaciones Aquí Y una estación Terminal Vale Y vamos a empezar a construir La línea Esto tiene que llegar Hasta aquí Vale Uy, uy, uy Que va, que va, que va A floj, a floj, a floj Al colchón No, 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 no No, no, no No, no, no Este es el problema No tengo dinero para esto Pero siempre se puede pedir Prestado pasta Pasta, quiero pasta A ver donde está El sitio al que tengo que ir Ahí, perfecto Pues nada, vamos a hacerlo así Y que nos salga más caro 5 millones y pico, me cuesta toda la broma Espérate No me jodas que esto sigue bajo tierra Vaya jodiendo me acabas de hacer Pues si, me la ha hecho Me la ha hecho buena Buena ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho así? Me cago en tus muertos pisoteados Vale Y ahora cogemos y hacemos Ah, no se puede construir Pero si está construido ya ¿Me estás contando? Pues vaya pérdida de dinero Pero bueno, este juego lo voy a hacer un poco para Experimentar Ah, mira Ya estoy en el límite de préstamo Así que lo que voy a hacer es Devolver No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero préstamo Vaya cagada Una cagada gordísima Qué caro es el tren Che, es que es igual que en el otro Construir las vías de tren Es carísimo Y encima aquí me ha hecho La putada esta Porque es una putada O sea, no tiene otro nombre En fin Ahora tengo una vía a medio construir Dos estaciones de tren Inútiles Y eso Por lo menos aquí se empieza a utilizar El transporte Mira, este transporte también se empieza a utilizar Así que lo veo positivo Mira, los transportes van llenos Así que vamos a empezar a meter más transportes Para que sea mucho más grande Comprar vehículos de carretera Vamos a hacer Un, dos, tres y cuatro más Y los añadimos a La línea de Girona Y compramos otros Un, dos, tres, cuatro Y los añadimos a la línea de Rinconada Que respetuosos con el tráfico Necesito esto Vale, que más Para seguir aumentando De taf Hay tres personas esperando Que ya es algo Ha sido una troleada simpática del juego La madre que lo parió De hecho Me estoy planteando Borrar más Porque es que Vamos Esto está bajando mucho Luego tengo que volver a subirlo Ah, mira No tengo dinero Así que vamos a acelerar el tiempo Para ver si Mejoramos las finanzas un poquito Que las tengo hechas Cacota Un buen arreglo que veo que han hecho Es que ahora Te siguen dando bastante dinero Por el transporte Pero te descuentan Muy poco Cosa que antes era una locura Lo que te quitaban Mira Mira como se va acumulando la madera Mola Un huevo Reducción cero ¿Por qué? Ah, claro Porque necesitas la madera Y todavía no ha llegado a la madera Pues le vamos a meter Otros camioncitos aquí Para hacer esta ruta A ver No, esta no Necesito la que me genere Hierro No sé qué genera hierro Antes lo vi creo Pero no sé Dónde está ¿Qué coño genera hierro? Por favor Esto Esto genera hierro Que necesita Hierro Y carbón Vale ¿Y dónde está el hierro? Esto es carbón Esto es hierro Exacto No, esto no es hierro Gilipollas A ver Petróleo Petróleo Tiene que ser un icono único A ver, a ver, a ver A ver Mira, esto es el carbón Que podemos unirlo De aquí a aquí Pero también necesita hierro ¿Y dónde está el hierro, tío? Qué pasada Está escondido Como sus muertos ¿Hay alguna forma de buscarlo? Hierro, hierro, hierro A lo mejor está el otro punto Mira, aquí hay un hierro Hombre, por lo menos Ahora han esparcido Un poquito más Vamos a decir Han esparcido un poquito más Los recursos Porque antes estaban todos Cerca de cada ciudad Habían los mismos recursos Entonces No había la gracia De lo que es el transporte En sí Mira, estoy perdiendo dinero Vale, plástico Vamos a analizar plástico Es esto Vale Necesito Esto de aquí a aquí Y esto de aquí A aquí Exacto Y esto de aquí A aquí Pues nada Vamos a conectarlo A tratar de conectarlo Pero que va Estamos perdiendo mucho dinero Vamos a hacer un truquico No Mejor no lo hacemos Porque vamos a perder dinero ¿Cuánta gente hay esperando? 8 Y aquí ¿Cuánta gente hay esperando? 18 Y aquí 30 Madre mía ¿Y cuánto hay aquí abajo? 5 Y cada vez más Joder Es que están todos yendo En la misma dirección Espérate Comprar vehículos No Es que van a llegar Y no se van a encontrar Con gente aquí Y más gente A esperar Bueno Lo que soluciono mis problemas económicos Que no son pocos Y arreglo la pifia esa Lo vamos a dejar por aquí Y volvemos en el próximo capítulo Si te ha gustado Dale al like Suscríbete